Hoy no me puedo... Su regreso sería la vuelta más deseada de toda una generación, pero a juzgar por las declaraciones de uno de sus miembros, Nacho Cano, la fiesta de Mecano ha acabado definitivamente. Casi 25 años después de su ruptura, nadie mueve el peón de negras para reconciliarse. ¿Qué tal tu hermano? ¿También bien? No lo sé, no te veo. ¿Cuándo? Bueno, ¿me dejas así? Egos, celos, el pique entre Nacho y José María Cano puso punto y final a la carrera de un grupo que era una máquina de hacer éxitos. Hay que remontarse a 1992 para recordar su último concierto juntos. Después de cinco años de parón, lo volvieron a intentar. Es muy difícil trabajar en grupo cuando uno se lleva mal, y ese no es el caso. Trabajamos juntos porque nos apetece trabajar juntos y mientras nos apetezca estar juntos seguiremos haciendo discos. Poco duraron las ganas y la cosa salió como salió. A partir de entonces, los hermanos Cano empezaron a componer y grabar por separado. Sus caminos nunca se juntaron, ni profesional ni personalmente. Ana Torrojas siempre ha tenido un rol mediador en este conflicto fraternal, pero su contacto con ellos también acabó disipándose. No tenemos mucho contacto, pero realmente sabemos lo que pasa porque salen en las noticias o porque aparecen aquí o allá, pero realmente cuando no estábamos trabajando no teníamos mucho contacto, hacíamos vidas bastante separadas. Hacía tiempo que no veíamos a Nacho Cano. La última vez en esta sorpresa que él y los compañeros del musical Malinche le dieron a Chanel cuando supo, tras ganar el Benidorm Fest, que representaría a España en Eurovisión. La cantante es la protagonista del nuevo musical que dirige Nacho y que se estrena el 15 de septiembre. Trayectorias que la fuerza del destino ha decidido que sigan separadas, aunque a nosotros nos cueste tanto olvidarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!